Mi nombre es Armando Arroyo. El México en el que vivo es un México con paz social, con estabilidad económica, con justicia social, seguro, orgullosos de vivir en este país y aprovechando todas las bondades que nos da en nuestro posicionamiento geográfico, así como todos los recursos naturales y ambientales que tenemos.